Bueno, mire, yo desconozco esta supuesta denuncia que se pretende interponer por parte de la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos plenamente dispuestos a que haya investigaciones, por el contrario, nosotros no tenemos ninguna situación de rechazo porque se hagan las investigaciones, por el contrario, nosotros en todo momento colaboraremos con la autoridad. Yo no tengo un requerimiento legal a este respecto, sin embargo, nosotros en todo momento colaboramos con él. Con su servidor no se han puesto en contacto aún, sin embargo, para nosotros es importante que se determinen estos hechos, ver quién introdujo las armas, cuándo, a qué horas, por dónde, en qué fecha, si fue en la fecha de la administración de redes ferrís, si fue en la administración esta o si fue a partir de que se entregó la administración al gobierno del Estado. Entonces, para nosotros es importantísimo que esto se determine.